Cuando pienso en ti Recuerdo que contigo conocí el amor Me sangran las heridas que me doy Que alejé sin ti Cuando te perdí Buscaba en mi almohada siempre tu calor Me ahogaba muy adentro este dolor ¿Dónde estás, mi amor? Cuando pienso en ti Tu cuerpo en mi cuerpo vuelvo yo a sentir Cuando pienso en ti Recuerdo aquellas noches sin fin Sin fin Cuando pienso en ti Me aferro a este dolor Que siempre vive en mí Cuando pienso en ti Recuerdo a ese hombre que yo fui Que yo te vi Ay, cuando pienso en ti Me envuelve la tristeza de un presente gris Me abrazo a la nostalgia porque así Soy feliz Estás en mí Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti Tu cuerpo en mi cuerpo vuelvo yo a sentir Cuando pienso en ti Recuerdo aquellas noches sin fin Recuerdo aquellas noches sin fin Sin fin Cuando pienso en ti Recuerdo aquellas noches sin fin Me aferro a este dolor Que siempre vive en mí Cuando pienso en ti Recuerdo a ese hombre que yo fui Que yo te vi Que yo te vi Que yo te vi Gracias por ver el video.